¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. En el partido de ida de la CONCACAF Champions Cup, el Club América emitió un comunicado pidiendo respeto a uno de sus jugadores, hacia el delantero colombiano Julián Quiñones, el cual denunció gritos de racismo de parte de la afición de Guadalajara en su contra, no solo por su tono de piel, sino también imitando sonidos de animales. Si bien es cierto, el América contra el Chivas es un gran rival que sobrepasa los límites de cualquier otro. Es cierto que es un partido que mueve millones de personas y paraliza al país entero, pero esta rivalidad se debe mantener en lo deportivo, sobre todo cuando se exige respeto y se han enviado un comunicado de por medio exigiendo este. ¿Y a dónde queremos llegar con esto? Que el mismo jugador Julián Quiñones debería predicar en el ejemplo, ya que es él el que exige respeto, algo que no se vio en el clásico de vuelta entre el América y Chivas. Ya que una vez que Alan Mosso cometió el error de meter un gol en su propia portería, el colombiano se burló de Alan, a más no poder hacer un gesto llevando sus manos al cuello, el cual es una completa falta de respeto del delantero americanista, quien exige que no se meta con él. Ahora, luego de este acto, queremos ver cuál va a ser la justificación que lanzará el América, la Liga MX y la CONCACAF, para poner en su lugar al futbolista colombiano. ¿Y ustedes qué piensan acerca de esto? Si exige respeto, ¿sería bueno también respetar o no es así? Esperemos respuestas y hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios. Los estaré leyendo aquí en Viralcito.